Ayer, cuando íbamos a empezar a transmitir en las redes sociales por la tarde, ya hablábamos de Reyes Rodríguez Mondragón como nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial en la Federación y resulta que este hombre, Reyes Rodríguez Mondragón, como les había dicho la semana pasada, que no tomaría el cargo, pues no lo tomó, no lo tomó y renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cargo por el que fue electo el pasado miércoles por sus propios pares, los magistrados. Envía otra carta pública precisando que el propósito será el de recomponer el procedimiento de renovación de la presidencia de la Sala Superior. Dice que su elección fue por mayoría y se dio en ausencia de José Luis Vargas y de Mónica Soto, por lo que él también se hace un lado de este tribunal para que camine hacia adelante, se fortalezca y esté a la altura de México. La decisión de Reyes Mondragón, Rodríguez Mondragón, se dio después de que José Luis Vargas, removido presidente del Tribunal Electoral, se reuniera con Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí hubo un momento de silencio en el que renuncia José Luis Vargas y después renuncia Reyes Rodríguez Mondragón. Y queda en el interinato Felipe Fuentes, ahora queda, digamos, había un acuerdo en principio para nombrar a Janine Otálora como presidenta de esta institución, pero vino un reacomodo y la magistrada estaba perfilada para encabezar a este proceso de transición, pero el artículo 171 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que las ausencias del presidente del órgano serán suplidas si no exceden de un mes por el integrante de la sala con mayor antigüedad y, en su caso, el de mayor edad. Y entonces, Felipe Fuentes, no es Janine, sino Felipe Fuentes, es el que entra en unas cuantas horas, tres presidentes del tribunal electoral, tres, y trascendió que se acordó la creación de una comisión de reconstrucción institucional. Ahora, cuando tú creas una comisión de reconstrucción institucional es porque la institución está destruida, ¿no? Porque si no, ¿para qué la reconstruyes? Y ahí es en donde pienso que entraría la mano peluda, la mano del dictador, del presidente de México, que está metiendo en los procesos, en las instituciones electorales de México, es evidente que está metiendo la mano.